Hola a todos. A continuación vamos a resolver la siguiente ecuación. Mirad, el primer paso va a ser eliminar los paréntesis y a continuación vamos a eliminar los denominadores. Comenzamos eliminando los paréntesis. Empezamos. 5. Ahora vamos a multiplicar menos 2 por todo lo que hay dentro del paréntesis, aplicando la propiedad distributiva. Menos 2 por x, menos 2x. Menos por más es menos. Menos 2, x. Aquí debajo del 2 es como si hubiese un 1. 1 por 5 es 5. De denominador un 5. Ahora, menos 2 por más 1, menos por más es menos. 2 por 1, 2. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a x décimos más. Más. Ahora, 3 por x, 3x. 3x. Y 1 por 2, 2. 2. 2. Ahora, más por menos, menos. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. ¿De acuerdo? El siguiente paso va a ser reducir las fracciones a común denominador por el método del mínimo común múltiplo. Aquí se ve claramente que el mínimo común múltiplo de los denominadores, o sea, de 10, 5 y 2, es 10. Porque es múltiplo de 2 y de 5 también. ¿De acuerdo? Ahora, el 10, el mínimo común múltiplo, lo escribimos como denominador de todos los monomios. ¿De acuerdo? 10, ahora, menos, 10, menos, 10, será igual a 10, más, 10, menos, 10. Vamos a escribir debajo, 10, arriba, vamos, y seguimos. Ahora, el denominador lo dividimos, o el 10, el mínimo común múltiplo, entre los denominadores. Y lo que nos dé lo multiplicamos por el numerador. Mirad, 10 entre 1, aquí es como si hubiese un 1, lo que pasa es que no, no lo tenemos, pero se sobreentiende. 10 entre 1 a 10, 10 por 5, 50. ¿De acuerdo? Seguimos. 10 entre 5 a 2, 2 por 2, x, 2 por 2, 4x. 4x. Proseguimos. 10 entre 1 a 10, 10 por 2, 20. Ahora, 10 entre 10 a 1, 1 por x, 1x. El 1 no se pone, ¿eh? Se sobreentiende que aquí hay un 1, que multiplica la x. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir. Ahora, 10 entre 2 a 5, 5 por 3, x, 15x. 15x. Ahora, 10 entre 1 a 10, 10 por 3, 30. Venga, y vamos a seguir. Seguidamente, vamos a eliminar los denominadores, ¿de acuerdo? Y vamos a copiar la ecuación que nos ha quedado. 50 menos 4x menos 20 es igual a x más 15x menos 30. Para concluir, vamos a hacer lo que se denomina transposición de términos. O sea, pasar los monomios con x a un lado del igual y los números sin x a otro lado del igual. ¿De acuerdo? Pero pasan con la operación contraria. Si están sumando, pasarían restando. Si están restando, sumando. Y si están multiplicando, dividiendo, dividiendo, multiplicando. ¿De acuerdo? Venga, vamos a pasarlo. Aquí ya tenemos menos 4x. Las x las vamos a dejar en el lado izquierdo. Pero podéis hacerlo de cualquier forma. O sea, dejando las x en el lado izquierdo o en el lado derecho. Menos 4x. Vamos a pasar esta x que está sumando al otro lado del igual. Pasaría restando. Ahora, más 15x pasaría restando menos 15x. Menos 15x. ¿De acuerdo? Ahora, el menos 30 se queda en el lado derecho al igual. Se queda igual, con el mismo signo. Porque no lo hemos pasado de miembro de habitación. Como se decía antiguamente. Menos 30. El 50 aquí es como si estuviese sumando. Pasaría restando. Menos 50. Y ahora, menos 20 que está restando, pasa sumando. Más 20. Y ahora sumamos todo. Menos 4x. Menos x. Menos 5x. Menos 15x. Sería igual a menos 20x. Menos 20x. Va a ser igual a menos 30, menos 50. 50, 30, 80, menos 80. Más 20 sería menos 60. Menos 60. ¿De acuerdo? Y ahora, ojo. Mirad, porque x va a ser igual. Menos 60 se queda en el lado derecho al igual. ¿De acuerdo? No cambia el signo. Ya no es el signo. Pero aquí tenéis que tener cuidado. El 20 está multiplicando a la x. Pasa a la derecha del igual dividiendo. Realizando la operación contraria. Pero al menos 20, el menos no se quita. ¿De acuerdo? En este caso, al final, no se quita. Menos 20. Menos 60 entre menos 20. Menos entre menos más. Será igual a 60 entre 20. 3. Con lo cual, el resultado de esta ecuación ha sido 3. O lo que es lo mismo. La incógnita x es igual a 3. No se quita y se quita tendría. ¡Gracias!